Estamos ayudando a los gobiernos estatales y contamos con el apoyo de todas las dependencias federales, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las acciones para hacer frente a las inundaciones en Chiapas, Tabasco y Veracruz que se registraron en los últimos días. En conferencia de prensa matutina, destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina atienden a la población de las tres entidades en colaboración con la Secretaría del Bienestar. La Coordinación Nacional de Protección Civil dirige a todas las dependencias del gobierno federal, entre las que también se encuentran la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional del Agua. Resaltó que los gobiernos de la Ciudad de México, Morelos y Puebla apoyaron a Tabasco, Veracruz y Chiapas con el envío de equipos especiales para sustraer el agua. El mandatario dijo que en Tabasco la lluvia alcanzó volúmenes históricos y celebró que las precipitaciones se redujeran considerablemente. Al mismo tiempo, comentó que el propósito para los siguientes días es la disminución del potencial de lluvias. Explicó que durante el fin de semana la situación se tornó complicada debido a que la presa Peñita se llenó completamente y el agua de las inundaciones tardó en salir al mar por la desembocadura de los ríos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!